Dígalo aquí Una asistencia humanitaria calificada por muchos como oportuna, humanitaria, legal, necesaria. El barco Comfort de la Armada estadounidense se acercó a costas colombianas luego de la autorización por parte del gobierno de esta nación para asistir de manera humanitaria a esa gran cantidad de hermanos venezolanos que están atravesando en situación de desplazamiento por persecución política y por las condiciones que ya sabemos. Y allí hubo un acercamiento muy próximo por parte de médicos venezolanos certificados en Estados Unidos que asistieron, así como también un grupo de voluntarios que se fueron directamente desde acá, desde el sur de Florida para atender a nuestros hermanos venezolanos, así como también otros residentes de las zonas cercanas a donde se encontraba este barco que recibieron atención médica. Para ello tenemos a invitados muy especiales en el día de hoy. Uno de ellos es integrante del equipo de Bama, la asociación de médicos venezolanos americanos que se encuentran acá. Se trata del doctor Rafael Gottenger y también Leslie Simon que forma parte del equipo de voluntarios, uno de los tantos. Muchísimas gracias por compartir con nosotros la experiencia, pero también por participar en esto. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Yo creo que lo primero que hay es la experiencia, lo que se vivió allí. Usted como médico y que obviamente son muchos los casos que ha tenido que pasar durante su carrera, pero el poder ir a ayudar a sus compatriotas en la situación que se está viviendo actualmente en Venezuela debe ser visto desde otro punto de vista. Coméntenos un poco desde ese punto de vista humanitario. Mira, sentimientos encontrados, alegría y tristeza, mucha alegría por saber que uno puede dar todo por el prójimo venezolano, colombiano, guajiro, esos pacientes que saben que no te está atendiendo un norteamericano, sino que tienes un hermano tuyo, ya sea venezolano o colombiano, pero el que le hables en su lenguaje. Así es. Triste porque vemos las condiciones a veces de esos pacientes como madres desnutridas extrayendo a sus hijos para ser tratados y sabemos lo que viene de atrás y lo que viene de lo que está pasando hoy en día en la salud en Venezuela. Entonces, uno quisiera dar mucho más, es muy limitado, pero siempre decimos que esto es un granito de arena para el mañana. Leslie, tú has participado en diferentes fundaciones, de hecho conozco tu trabajo en esa parte desde hace muchísimo tiempo, que hemos coincidido en alguna de ellas y tú me decías al llegar aquí, esto es otra cosa, esto fue totalmente diferente, coméntanos. Es que una cosa es cuando uno decide qué tipo de organizaciones quieres trabajar, ¿no? Y, por ejemplo, para mí fue un reto porque yo siempre dije que yo puedo trabajar con niños, puedo trabajar con adultos, en diferentes áreas, pero fue un reto porque yo siempre dije que yo no podía trabajar con adultos mayores y me tocó. ¿Por qué? Porque me cuesta mucho porque son más vulnerables, porque muchas veces ellos tienen temor a que están más próximos a la muerte, ¿no? Y entonces eso para mí me cuesta, sin embargo... Y son más crudos para decir las cosas porque está mucho más claro, tienen una experiencia de vida que supera la tuya. Sí, es que no tienen filtro. Pero el recibimiento de esos adultos mayores, o cuando, mejor dicho, cuando ellos entraban a sus... A mí me tocó la zona, junto con la doctora Marina Vargas, la zona de pediatría y de mujeres para apoyarlos con el tema de las traducciones, la alegría con la que ellos entraban al escuchar a alguien hablar en español... Claro. ...era extraordinario y el que te identificaban como venezolana. Inclusive hasta el mismo colombiano, inclusive el mismo Wayú. El Wayú y el colombiano te pasaban la mano y te decían, porque se sentían identificados como venezolanos de tu propio dolor. Y nos estaban historias de cada uno, de algunos como una señora como ella tiene, casi que adoptada dos niñas venezolanas que están allí desde hace dos años, pero lamentablemente no tienen identificación colombiana y todavía no están dentro del sistema escolar. Entonces una de sus hijas tiene edad, la misma edad que otra de sus hijas. Y su hija cuando viene al colegio llama a sus dos amiguitas y les enseña lo que ella aprendió en el colegio. ¡Wow! Increíble ese tipo de experiencia. Y cómo la solidaridad está allí presente, ¿no? Así es. Doctor, esta misión tuvo una preparación bastante prolongada. De hecho, algunos de los detalles se ventilaron hoy en esta rueda de prensa, donde coincidían en que parte de la organización era para el día después. Algo que me resulta bastante, incluso con mucha esperanza, más de lo que pudo haber representado para tantas personas esto. Cuando hablamos del día después, ¿de qué se trata para que no salga de las propias especulaciones de nosotros acá? Vamos a clarificar. El día después es algo que nosotros, algunos médicos de Bama, hemos pensado que va a llegar y hay que ayudar a Venezuela y es lo que Bama ha estado planteando. De hecho, de hace dos años para acá, de poder prepararnos para el día después y, de hecho, habíamos pedido que el barco, con la experiencia que algunos habíamos tenido en el pasado, se pudiera utilizar como la primera entrada de ayuda humanitaria para abrir ese famoso canal humanitario que tanto pedimos. Y entonces, lo que ha hecho el Comando Sur ha seguido lo que ha hecho por muchos años en Latinoamérica y nuestra esperanza es que cuando venga seguida después, ese barco pueda estar no fuera de Venezuela, sino en Venezuela. En Venezuela hay médicos espectaculares. Médicos, bueno, yo fui entrenando en Venezuela, me siento muy orgulloso de ser venezolano y haber recibido el entrenamiento de medicina en Caracas. Sin embargo, los médicos que están allá, para mí son héroes, están trabajando con las uñas. Porque es que ahora tienen entrenamiento de guerra. Es decir, si antes héroes hubo en entrenamiento, en este caso es con las uñas. Exactamente, pero ese día después que llegue ya tenemos los médicos allá y los médicos acá podemos ayudar a la parte de inyectar lo que hace falta para repotenciar lo que ya existe. Hay mucha infraestructura que está dañada y caída, pero se puede hacer y ese es el día después que estamos hablando de poder quizá con algo como esto poder comenzar ese renacer. Doctor, usted habla del Comando Sur y al régimen le encanta inventar y tergiversar cosas. De hecho, ¿qué es lo que decían allá? Que esto era un barco que lo que estaba tratando era de evaluar la situación para una posible intervención en Venezuela, no humanitaria, sino militar. Y sabemos perfectamente que al régimen le encanta hacer propaganda política y tergiversar absolutamente todo. Hablemos de esa misión. Una misión que estaba destinada a ayudar médicamente a venezolanos, a colombianos, a guayugos, los que estaban en esa zona. Coméntenos un poco el tiempo de preparación y lo que se hizo en ese barco. Mira, yo nunca voy a hablar de política porque Obama es algo totalmente político. Sin embargo, te puedo dar garantía ahí 100% que este barco era totalmente humanitario de salud. Ahí lo que había era un barco lleno de médicos de muchas partes del mundo. Teníamos colegas nuestros, cascos blancos, donde había dermatólogos, cirugianos cardiovasculares. Teníamos médicos de Canadá, médicos de Inglaterra, médicos americanos, enfermeras, dentistas. Increíble. Todo para esto. Había médicos de Perú, perdón. Médicos de Perú, había médicos de Chile. ¿Cuántos médicos estamos hablando, doctor? De la parte de nuestra Obama eran 12 médicos más 2 voluntarios y el resto era un hospital flotante. Este es un hospital que tiene capacidad de mil camas, 12 quirófanos, tomógrafo, laboratorio, banco de sangre, producción de oxígeno para el barco. Es un hospital flotante. Es un hospital, y un hospital grande. Grande. Y la parte de nosotros, de trabajar mano a mano con toda esta gente, era un equipo gigantesco. Aquí lo que había era ayudar al prójimo, más nada que eso. Y es lo que se ha planteado siempre con algo como esto. En Colombia solamente, entre Turbo, que es una de las paradas que hizo el barco, y Río Hacha, se hicieron consultas, más de 10 mil consultas. Wow. Y más de 300 cirugías entre los dos lugares. Si hablamos de lo que he hecho... 300 cirugías. Sí, y lo que viene haciendo desde Ecuador y Perú, más o menos son 5 mil pacientes en cada parada, un promedio, y ciento y pico de cirugías en cada parada. O sea, y ahorita está llegando a Honduras a hacer lo mismo. Solamente humanitario ayuda, cataratas, consultas médicas, consultas ontológicas, extracciones, todo lo que tiene que ver con la medicina. Bueno, disculpe, nos queda poco tiempo para el primer corte, pero estamos hablando de que movilizar a esta gran cantidad de personas representa movilización de barcos pequeños, embarcaciones, botes, pero también helicópteros. Todo esto tiene un costo también, es decir, tienen un valor más o menos estimado de cuánto pudo haber sido económicamente valorada la asistencia para esta gran cantidad de personas. Si mal no recuerdo, creo que lo dijo el capitán Bocle, que eran 2.4 millones de dólares en la parte de salud, de supplies médicos, que solamente que sea la parte médica que se le dio al Comfort para ayuda humanitaria. Sin contar con todo lo que es el recurso logístico. La logística y también la parte de cada país que es socio, donde ellos hacen una ayuda del lado de ellos en ayudar a la preselección de los pacientes para poder llegar a servicios. Eso iba a preguntar, ¿cómo llegaban esos pacientes allí? Porque me imagino que tiene que haber una logística previa. Ellos hacen un programa de aviso por diferentes formas, radio, comunicación, y la gente acude a los centros donde se está promoviendo esto, y de ahí entonces se van seleccionando los pacientes para ser enviados al día que viene el barco y revisan nuevamente los que son candidatos para cirugía o los que van a ser vistos en tierra para consultas médicas puramente, ginecológicas, dermatológicas, dentales, oftalmológicas. O sea que es una logística muy grande y que obviamente el país anfitrión también tiene un peso importante en la ayuda de ellos. Y dentro de todo es algo muy bonito que sea hecho, porque estamos tratando, como dijo Leslie, como decía yo antes, colombianos, venezolanos y guayús en el lado de... ¿Y la gente no pagaba nada, doctor? Cero. Absolutamente nada. Totalmente gratis. Le le hablamos justamente de esa... Buena a aclarar, ¿no? Porque hubo un paciente que nos preguntó hoy, ¿cuánto cobran ustedes por trabajar aquí? No cobramos absolutamente nada. Estamos hablando justamente de que es la mano de obra la que está allí aportando y creo que eso es lo más bonito de este tipo de trabajo, ¿no? Al hacerlo a Don Lorenz. Tenemos que hacer pausa. Vamos a hacer pausa, Leslie. Hablamos un poco también de esa vivencia, de lo que pudiste recoger de las personas que estaban allí, de trabajar justamente en esa parte logística. Porque el médico tiene una vocación, el que es médico real, el que ha hecho ese juramento hipocrático de salvar vidas y de estar allí para hacerlo. Ahora también los civiles que no son médicos, ¿cómo fue tu experiencia y cómo la viviste? Al resto de la pausa hablamos un poco de este y otros temas, hablando justamente del confort de este barco que fue a ayudar a venezolanos, a colombianos, a Guayú, en aguas colombianas. Tiempo a hacer pausa. Ya veré con más.